Este, claro, nosotros los ingenieros estudiamos 5 años para aprender a construir viviendas y más resistentes. Y las personas que tienen recursos, ellos tienen acceso a buenos arquitectos, a buenos ingenieros estructurales y a buenos constructores. Nosotros tenemos un código sísmico, un código sísmico muy bueno, que está a la altura de cualquier otro código sísmico del mundo. Entonces, las viviendas, los edificios y las casas de la persona, con buenos recursos, no van a sufrir daño. Las personas que no tienen acceso a profesionales y que construyen ellos mismos su vivienda, cometen muchos errores. ¿A qué se refiere con código sísmico? Los códigos, las normas, son una serie de leyes, es como un reglamento, donde están los pasos que uno tiene que seguir, los requisitos que la estructura tiene que cumplir para que tenga un comportamiento bueno. ¿Qué significa el comportamiento bueno? Que cuando hay un terremoto frecuente, de poca intensidad, un temblor, un temblor fuerte, no haya daños. Cuando hay un temblor más fuerte, que no ocurre tanto tiempo, un terremoto, se aceptan algunos daños pero que sean reparables. Y cuando venga un terremoto devastador, un terremoto muy, muy fuerte, no debe colapsar. La misión de los ingenieros es proteger la vida de las personas. Entonces, las viviendas nunca deben colapsar. Y la gente, entonces los edificios que estoy enseñando de acuerdo al código, de acuerdo a la norma de diseño, están bien, no colapsarán. ¿Y cuál es, digamos, la base, lo más importante a la hora de construir para que esta vivienda sea resistente? Por eso. Tiene que estar diseñado por un profesional que sepa que la ingeniería es resistente. Muy buenos materiales. Y eso depende, claro, depende primero de dónde va a estar ubicado. Resistencia, barrio. Hay sitios que tienen, claro, suelos muy firmes, hay sitios que tienen suelos blandos. ¿Dónde nunca se ha debido construir? A ver, hablemos de la capital. Sí. No, es que la ingeniería está preparada para construir... ¿En cualquier suelo? Básicamente, en cualquier sitio. ¿En cuáles sueles son más? Claro, que va a costar más construir un sitio donde el suelo es muy blando. Por ejemplo. El suelo es muy blando y está saturado. Entonces, hemos visto en el terremoto de Pisco, zonas del zona de Pisco donde el agua ha surgido, ha habido liquefacción de suelos, ¿no? Y ahí es mejor no construir. Correcto. Es mejor no construir en una ladera donde se sabe que va a haber, que el suelo es inestable y que puede haber un deslizamiento de tierra. Cualquier cerro, cualquier ladera, lo que conocemos como cerro, es inestable, no. Cada sitio tiene su particularidad. Entonces, hay que siempre, cuando se... Antes de hacer una construcción, hay que hacer un estudio de suelos. Y de acuerdo, entonces, a esos mismos suelos, en las zonas que están construidas, se lo pregunto para que estas personas sepan que son más vulnerables y que tienen que estar mejor preparadas. Indesi tiene un mapa. Un mapa del peligro en Lima, donde se indican todo este tipo de cosas. Yo preferiría, como yo no soy sismólogo, no hablar de esto. Yo puedo decir, por ejemplo, hablar sobre la construcción sismoresistente. Correcto. Aquí, si me permiten hacer un poco de publicidad al trabajo que hacemos, tengo dos libros que están preparados justamente para maestros de obra, para bañiles, para personas que no han recibido una educación formal, donde se explica paso a paso cómo tienen que construir una vivienda sismoresistente de ladrillo o de adobe. Justamente se llama la atención el adobe. ¿No tiene la idea de que el adobe no resiste? Efectivamente, el adobe no resiste. El adobe es un material que tiene muy buenas propiedades técnicas, pero tiene pésimas propiedades estructurales, porque es muy débil. Es un material pesado, es débil y además se rompe de manera frágil. Sin aviso. Las casas de adobe tradicionales no tienen refuerzos sísmicos. Y por eso hay un torremoto y se cae toda la nube. Pero si le ponen refuerzos sísmicos al adobe, sí. Entonces nosotros, luego terremoto de Pisco, hemos presentado una tecnología para reforzar el vivir del adobe de manera que sean sismoresistentes, o sea, que no colapsen para salvar vidas. Esa es la misión de la ingeniería. Correcto. Pero si tuviera que recomendar construir o no construir en adobe, ¿cuál sería...? Depende de cuánta planta tengas. Si una familia tiene los recursos suficientes para hacer una vivienda sismoresistente de albañilería, de ladrillo y concreto armado, obviamente esa estructura va a ser... se va a comportar mejor que una estructura de adobe. Porque la estructura de adobe, aunque esté reforzada, se va a dañar. Porque el adobe no resiste. Y el ladrillo resiste 10 o 20 veces más. Pero bien construido también. Claro. Entonces, si uno construye con ladrillo y comete errores y no le pone suficientes muros a su vivienda, no amarran muy bien los muros, igual se va a caer. ¿No es cierto? Correcto. Los costos, en todo caso, de ahorrar, supuestamente, cuanto en realidad se está poniendo en peligro. Lo importante es que haya un profesional a cargo del diseño y de la construcción. Vea usted, no sé si pueden acercar este monitor para que el ingeniero, por favor, vea justamente el movimiento que se está simulando justamente en esta vivienda. Ese es el movimiento simulador de terremotos. Ese es un modelo de vivienda de escala natural que tiene refuerzo de caña. Tiene cañas dentro de los muros. Por eso que el muro no ha calzado. Se ha dañado muchísimo. Pero las personas que vivirían en esa casa no... Se ha ido la persona durmiendo, digamos, al pie del muro. Se van a asustar mucho y el muro se va a rajar por todas partes, pero la vivienda no va a calzado. Entonces, esta es una vivienda simulresistente, porque no ha calzado. Está salvando, protegiendo la vida de las personas. Con cañas. Con cañas, sí. El problema es que en el Perú no hay caña. En el Perú hay... el 40% de las viviendas son de adobe. Entonces, son millones. No hay caña suficiente. Por eso que ahora estamos proponiendo reforzar la vivienda de adobe con cuerdas de nylon, con drizas. Acabamos de hacer también un ensayo en la mesa viradora de un módulo de reforzado con drizas y ha tenido un compartimiento magnífico. Porque aunque sea rajado, al final de un movimiento del más intenso que le hemos podido poner, no ha colapsado. Qué interesante. Ahora, tomando otro tema, que es el de este sistema que se ha utilizado en México y que aparentemente ha tenido buenos resultados, trayéndolo aquí. El ministro de Defensa, Jorge Nito, ha anunciado que efectivamente se va a traer al Perú este sistema llamado SIGLA SAS, Sistema de Alerta Sísmica. ¿Ayudaría, sería definitivamente, salvaría realmente vidas en nuestro país? Bueno... A pesar de estas construcciones que me dicen... Y yo creo que sí, el sistema de alerta detecta los primeros movimientos de las ondas sísmicas. ¿Cuáles son esos...? Las ondas sísmicas tienen varios componentes. La primera componente se llama la onda P, la onda primaria, que es una onda, digamos, que es la que hace ruido. Ajá. Y luego viene la onda secundaria, que es una onda que es la que hace daño. Correcto. Entonces, la onda P va más rápido. Llega primero, y hasta que llegue la segunda onda, hay tiempo. Y el sistema de detección del arma detecta en la primera onda. Y eso hace que nos dé varios segundos, medio minuto, una cosa así, ¿no es cierto? Ha dicho el ministro justamente de 30 y 60 segundos que, por supuesto, pueden salvar. Sí, pero fíjate que aquí en Lima los terremotos hacen ruido. Entonces está un terremoto fuerte, primero se escucha un ruido. Se escucha, claro. Y después tiembla, ¿no es cierto? Claro. Sí. Hay otros sitios donde de frente tiembla. No se escucha ningún ruido y uno está ahí en su casa y de repente comienza a moverse. Entonces, el sistema de alerta es como si tuviéramos más tiempo de ruido. Nosotros sabemos cuando escuchamos ese ruido que hay temblor y hay que tomar alguna precaución. Entonces, lo importante es saber qué hacer. Conocer tu vivienda para saber cuál es la ruta de escape más rápida. Y esto de ponerse debajo de...